Sana, zanahorias, lo veremos, sana, sana, zanahorias, sana, 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 zanahorias. ¿Cómo me gusta la zanahoria y las verduras? Jugamos a nombrar, verduras, adivinaste ya, verduras. Y así va a terminar, el fuego de las verduras. ¡Gracias por ver el video! Ya viene, Princesita Sofía, en Disney Junior. ¿Estás lista? ¡Hazle escape! Disney Plus es el hogar de las series que las familias adoran. ¡Súper, duper, súper cool! Con historias llenas de aventuras y emoción. ¡Vamos de la araña! Y personajes adorables y divertidos que contagian su alegría. ¡Papá, mira! ¡Estamos en la tele! Series que son perfectas para cualquier edad. ¡Más rápido! Sí, abuelita. Bienvenidos al hogar de la diversión, familia. Todo esto en Disney Plus. ¡Esto es maravilloso! ¡Ten bien! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¿Quieres un recorrido? ¡Nos vamos a divertir! ¡Ten bien, se esvallamos! ¡Excelente! 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 Un avance exclusivo de Disney Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¡Maui! 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 ¡Mecena! ¡Mecena! ¡Mecena doble! ¡Huevos con tocinos! Este es un llamado de los ancestros para navegar a nuevos cielos y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. De Disney Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. Los niños guapos no comemos, brocoli. Un ingrediente históricamente odiado por los niños será acusado. ¿Está en la calabaza? ¿Ya está sola en Halloween? Un abogado de corta edad, junto con una o un chef prestigiado, serán asignados a la defensa del ingrediente. Ese hongo champiñón no va a ir a la cárcel. ¡Llega! ¡Huele a popó de dinosaurio! No sé qué va a pasar. Tengo una sorpresa especial para ti. Prepara tu mejor cara de asombro. Creo que con esto será suficiente. Porque este mes multiplicamos la diversión. Hola, soy Bitsy. Yo también soy Bitsy. Súmate al equipo de Buscadores de Aventuras. ¿Quién quiere ir? ¡Sígueme! ¡Vayamos volando! ¡Fabulosas historias de espera! ¡Uy, qué bonito! ¡Sí! ¡Ya estamos listos! ¡Qué maravilloso! ¡Hago esto doblemente divertido! Este mes, en Disney Junior. ¡Hago esto doblemente divertido! ¡Hago esto doblemente divertido! Y a la escuela real ir a estudiar Un mundo encantado Que conocer Emocionado de ser Sofía Primera A descubrir que es la realeza por vivir Sofía Primera Y sin cambiar ni la aventura se encontrar Sofía Es mi momento y yo Sofía Es más de que soy Sofía Primera La Biblioteca Secreta La historia del noble caballero